Y finalmente, sobre mi mujer, que efectivamente usted me hacía referencia a esta última noticia, a ver, mismas organizaciones ultraderechistas que presentan una querella y mismo recorrido. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Juan Carlos Merino. Juan Carlos Merino de España y bienvenidos al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la... ...que jamás se pondrá de las rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque nosotros, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de las rodillas ante el todopoderoso. Hoy tenemos a Pedro Sánchez, nueva imputación de dos nuevos delitos. A Begoña Gómez. Y sigue con la misma Monserga. No va a ser nada. Que si la ultraderecha, que si no sé qué. Oiga, ¿cómo está usted? Que se va a quedar en nada. Pero ¿cómo que se va a quedar en nada? Si es que las querellas que se han puesto, no que ya se han quedado en nada. Si no directamente, estamos viendo que esas querellas son querellas que... Lógicamente, son querellas que todos ustedes han visto. Han visto que son querellas que van para adelante. La querella de Begoña Gómez. La querella de Begoña Gómez. La primera está imputada por dos delitos. Ahora, ¿otros dos nuevos delitos? ¿Se queda en nada Sánchez las querellas? ¿Se queda en nada? Pues no. Absolutamente no. Estamos en un momento clave en la historia de España. Un momento donde nos jugamos todo. Pero, lógicamente, nos jugamos todo desde el minuto uno. Desde el minuto uno, en el cual estamos hablando de que Sánchez sigue con la misma historia. La misma historia del fango de la ultraderecha. Pero vamos a analizar una cosa muy importante. ¿Por qué surge esta querella? Es verdad que es una querella de una acusación popular. Precisamente surge esta querella porque su mujer pagó un software de la Complutense, con dinero de la Complutense, y presuntamente se lo apropió. Y ha sido la propia Complutense, ojo, la propia Complutense la que le ha dicho al juez que investigue esto. No ha sido la ultraderecha, no, la Complutense, donde están los comunistas y los socialistas gobernando. Que le han dicho, oiga, investiguen a esta señora. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay que investigar a esta señora? Pues muy sencillo, amigos, muy sencillo. Hay que investigarla porque un software en el cual participaron empresas tecnológicas que pagaron una parte del mismo y otra parte se pagó con dinero de la Complutense, esta señora cogió y se lo quedó, presuntamente. Y ahí viene otra querella. Y ahí está la desesperación de Sánchez, amigos. Está desesperado y esa es la verdad. Está hundido, por eso tiene que irse de vacaciones a la India. Y va a estar prácticamente todo este mes fuera. Cada vez son mayores las acusaciones, los informes de la UCO, que le relacionan día sí, día también, con Aldama, al que dice que no le conocía, que nunca ha hablado. Pues oiga, para no conocerle, tenían ustedes muy buena relación. Para no conocerle, tenían ustedes montados dentro del Partido Socialista con sus ministros unos buenos chiringuitos con Aldama. Y, por cierto, para no conocerle, su mujer era socio de él. Esto es lo que nos estamos volviendo. En un mundo de mentiras, en un mundo de trolas constantes, donde Sánchez ha sido el rey, pero usted ya no cuadra. Es que a este tío le van a pillar un día en la Plaza Mayor, asesinando a una persona con el cuchillo y grabado, y va a decir a todos los españoles que esto es fango, que es mentira de la ultraderecha. A esos niveles estamos llegando, amigos, a esos niveles del absurdo. Pero esto, no se extrañen ustedes. Hay muchísima gente que no ve programas como este. Todo esto sale en las televisiones pañaguadas y en los medios de comunicación pañaguados, donde la mayor parte de la población lo ve, miente que algo queda. Y esa es la estrategia. Y esa es la estrategia. Y mientras la gente ni abre los ojos ni escucha, y mientras tanto tendrá sus siete millones de votantes, más los independentistas, y encima una oposición que va de mal en peor. Esa es la realidad. Pero ojo, hoy va para adelante el señor Errejón, ese señor que, lógicamente, era portavoz de uno o dos partidos de coalición de gobierno. Este señor, donde se ha demostrado que Yolanda Díaz tenía noticias de denuncias contra él, desde el 2023, y no hizo nada. También lo sabía la MEMA. Lo sabía medio, más Madrid, más país. Lo sabían y se callaron. Y todavía estamos esperando a todas las feminazis que se manifiesten. ¿Se acuerdan por el beso de Rubiales cómo se lanzaban? Como orcos, como poseídas en la calle para gritar contra el machismo. Es que, al final, miren, esto de los feminazis es un movimiento que depende de los comunistas. Y todo movimiento comunista solo busca un fin espurio, que es la destrucción de la sociedad, para ello gobernar con una serie de parámetros absurdos. Y aquí vemos cómo han desaparecido del mapa, con un señor como Errejón, que según las denuncias que van llegando, atención, estaríamos hablando de un auténtico monstruo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El juez Adolfo Carretero se ha declarado competente para investigar la denuncia que presentó la actriz Elisa Muliak contra el exdiputado Íñigo Errejón, y citará a declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual. Cuentes jurídicas han confirmado que el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid investigará los hechos denunciados por Muliak el pasado 24 de octubre, y podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual castigado con penas que van de uno a cinco años de cárcel. Ahora la actriz ha hablado ante las cámaras por primera vez, afirmando que no se arrepiente de nada de lo que dijo. Vale, es que tengo la conciencia tranquila, sé que he hecho lo que tenía que hacer y punto. Recuerda que las mujeres no tienen por qué guardar silencio, y sobre el hecho de que su denuncia pueda crear un movimiento Mitsu en España. Ojalá, ojalá, de políticos y de escritores y de toda la gente que se atreve a abusar, sean de un mando o de otro, si es que ya nos compete a todos como sociedad el hablar y el que esto no nos vuelva a pasar. Porque asegura son muchas las afectadas por casos de este tipo. Van a salir más, y van a salir muchas, y no solamente de políticos. O sea, a mí ya me han llegado de directores de cine, de actores, historias terribles. Ha sido en las últimas horas cuando también se conocía que la colaboradora de televisión, Aida Nizar, ha interpuesto una denuncia ante la policía contra el ex portavoce en el Congreso por una presunta agresión sexual acontecida en 2015. Pues increíble lo de este chico, del sitemesino, que parecía que no había roto un plato. Pero claro, cuando una persona tiene la mente tan sucia en ese pensamiento comunista, no es de extrañar que lo tenga en otros lados. Generalmente, los comunistas son viciosos por naturaleza. Miren Mao Zedong, que teniendo enfermedades sexuales, tenía relaciones sexuales con las mujeres. O miren Stalin, lo cierto es que esta gente son gente de baja estopa, que nunca tienen que llegar al poder, amigos, porque les prometen el cielo y les llevan al infierno. Y para infierno, lo que está pasando en Moncloa. Si Sánchez ya lo hemos visto al principio, lo que decía, atención lo que dice Ábalos. Ojo al dato, como decía García, ojo al dato. Atención que Ábalos está ya en una posición absurda directamente, constantemente repitiendo lo mismo, el fango, la mentira, la ultraderecha, esto se va a quedar en nada. Que sigan diciendo que se va a quedar en nada y mientras vaya el proceso para adelante, que Begoña sea procesada y que sea condenada a prisión. Y seguirán diciendo que esto es nada, que es una denuncia falsa, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que es el socialismo. Es la mentira hecha política. Vamos a escuchar a Ábalaños, amigos. Por supuesto que manifestamos nuestro total respeto a la labor de la justicia, de los jueces y tribunales en nuestro país. No he podido conocer el auto al que usted hace referencia en su pregunta porque ha saltado la noticia en los últimos minutos. Si bien le digo que, pese a no conocer este auto en concreto, sí le digo que la investigación que se prolonga ya más de seis meses, pues por más que se investiga, se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del Ministerio Fiscal que ponga de manifiesto lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses. Y es que no hay absolutamente nada. Y esto, estoy convencido que será la conclusión de la investigación una vez que concluya la instrucción. Pero quiero manifestar ese respeto, por supuesto, por la labor de los jueces y tribunales en nuestro país, pero reiterarle que toda la documentación, todos los testimonios, todos los informes que obran en la instrucción ponen de manifiesto que no hay nada. Y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada. Bueno, y sobre las preguntas... Pero, 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 ¿cómo que no hay nada? Dice, ningún informe de la Fiscalía. Ah, esa Fiscalía que depende del Fiscaje General del Estado que está imputado. Esa Fiscalía que está haciendo el mayor ridículo de la historia de España poniéndose de abogado defensor de una presunta delincuente. Esa Fiscalía, me estás hablando, Bolaños, esa Fiscalía que se arrastra. Como nunca se ha arrastrado un fiscal, ha arrastrado la toga de los fiscales y lo está poniendo la mayoría de los fiscales en ridículo. Esa Fiscalía, ¿de esa me estás hablando? Y que no hay ningún informe. ¿Te parece poco el informe de la Complutense? ¿Te parece poco que esta señora haya registrado a su nombre el software? Un software pagado con el dinero de todos los españoles. ¿Te parece poco las facturas de que ese dinero, de un software que se ha apropiado presuntamente de esta mujer, se haya pagado con dinero de nuestros impuestos? ¿Te parece poco informes? ¿Te parece pocos datos? Si es que la han pillado con el carrito de los helados. Si es que la han pillado con el carrito de los helados. Y Begoña tiene los días contados, contados, que disfrute de sus vacaciones pagadas por todos los españoles, por la India y por donde tenga que estar. Porque cuando venga aquí, el día 18 tendrá que dar explicaciones. Tendrá que dar explicaciones. Y ya ese silencio culpable ya no vale. Porque el silencio de Begoña Gómez es el silencio de los culpables. Bolaños, a ver si te enteras. Y mientras tanto éramos pocos y parió la abuela. Atención, que Sánchez. Con un país donde la inmigración ilegal está desatada. Con un país donde la mayor parte de la población no llega a final de mes. Donde los precios cada día son más mayores. Donde no hay un piso para alquilar. Donde no te puedes comprar alguna casa. Donde el déficit público cada año es más de 100.000 millones de euros. La deuda está desbocada. Tenemos que estar vendiendo medio país a los nacionalistas para que este señor esté siete días más en el gobierno. Con una corrupción sin precedentes. Y señores, ¿quieren ver a un señor como Sánchez mentir una vez más? Pues escúchenle. Yo lo que le diría a los españoles, no solamente a mis votantes, es que este gobierno va a gobernar. Y que evidentemente hay que levantar la mirada. Este gobierno, desde hace seis años a esta parte, está haciendo una transformación extraordinaria del país. Si estamos creciendo cuatro veces por encima de la zona euro. Si estamos creando empleo como no se creaba nunca. Tenemos casi 22 millones de personas trabajando y cotizando la seguridad social. Estamos reindustrializando nuestro país. Estamos abordando el fenómeno de la migración de una manera diferente a la como hacen. Estamos llevando el fenómeno de la inmigración de una manera diferente. Entran ilegales sin ningún control. Los metemos en hoteles de cuatro estrellas, en balnearios. Las ONGs que dependen de los comunistas y los socialistas se están forrando a costa de este drama humano. Y llevamos la inmigración de una forma diferente. ¿Y qué hacemos con los ilegales sin control? ¿Los soltamos en la calle que formen guetos? Es una forma diferente de llevar la inmigración. Esto ya está bien. Ya está bien de tanta esturticia, amigos, en este país. Pero atención, desde aquí tenemos que mandar un fuerte abrazo a los amigos de Utiel en Valencia porque las riadas se han llevado medio por el... Vamos a ver imágenes. Y hoy, como siempre, les invitamos a pasar dos horas de vértigo en el Mundo al Rojo porque con nosotros, como siempre les digo, con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el doctor Juan Jara. Junto al doctor Juan Jara hoy también estará nuestro querido Fran Trejo a que se une el abogado el señor Javier Pérez Roldán. También estará Luis Lozada. Junto a Luis Lozada tendremos a María Montero. María Montero, a Vito Quiles, amigos, perseguido por el socialismo. También estará Juan Gonzalo Pina y desde los Estados Unidos de América nuestra querida amigo Petit para hablarnos de la última hora de lo que está pasando en esas elecciones que son unas elecciones decisivas para el futuro de Estados Unidos y el futuro del mundo. Antes de nada, amigos, quiero dedicar este programa a Ricardo Díaz, dedicar el programa a su madre, Ricardo Díaz, que es colaborador de la casa y recientemente ha fallecido su madre desde aquí. Le mandamos el pésamen y le dedicamos este programa como homenaje póstumo. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, porque, ¿dónde nos pueden ver? La TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias, también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si no tiene uno, compres un 5TV compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que los Estados Unidos de América nos pueden seguir a través de la plataforma Roku y ya saben que estamos en las cableras en toda Hispanoamérica por medio de TV Libertad. En las redes sociales, como siempre, ahí está, YouTube, nos pueden seguir a través de YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y los guerreros. y pueden mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-7286-73 y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque hoy no solo vivimos de Begoña Gómez y de la corrupción de Begoña Gómez que cada día está más clara. ¿Ustedes creen en las casualidades? ¿Ustedes creen que es casual que Sánchez se vaya a la India y Delsi también haga un viaje a la India donde están Begoña Gómez y Sánchez? Atención que los rumores se están destacando y dicen que posiblemente en el avión de Delsi haya habido gente de Moncloa y al parecer se hayan entrevistado con esta delincuente internacional Delsi Rodríguez. En ese diálogo al parecer quieren unificar declaraciones presuntamente y dejar en el aire el contenido de las maletas. Además dicen que también quieren dejar en el aire su estancia en España porque ya todos los rumores afirman que ha sido Delsi Rodríguez no durmió en el aeropuerto no durmió en el avión sino que esa noche durmió en España y es más Delsi Rodríguez tiene que unificar unificar declaraciones respecto a lo que sabe de Ábalos a lo que sabe de Coldo y sobre todo lo que sabe de Aldama porque lo que sabe de Aldama que fue el que le preparó el viajecito a la señora Delsi Rodríguez con el visto bueno de Pedro Sánchez cada día salen cosas más determinantes lo de las malezas de Delsi Rodríguez pues hoy ha salido el contrato un contrato entre Aldama y Delsi Rodríguez para la compra de barras de oro desde ese contrato tendrían que traer oro el 27 de diciembre el 6 de enero del 27 de diciembre de 2019 el 6 de enero del 2020 y curiosamente y curiosamente y curiosamente amigos pues pues al parecer todo esto pasó pasó se llevó el oro y y el oro pasó por Rusia pasó por Zambia y pasó por todos los lugares en definitiva lo que estamos viendo amigos es una situación pues muy muy delicada para el gobierno de España para Delsi Rodríguez y sobre todo para Sánchez en esos momentos estamos hablando de que Delsi Rodríguez pudo haber venido a España con el placer con el placer atención con el placer de Sánchez y pudo haber llevado las maletas con el placer de Sánchez amigos esa es la situación que se está viviendo en estos instantes y que el oro de Aldama que compraba con Delsi Rodríguez puede ser el oro que vino para pagar pues el dinero que se debía a ir a Europa esto es una situación clave en toda la historia y es que amigos las casualidades no existen si Delsi Rodríguez está si Delsi Rodríguez está en la India no es por casualidad si Sánchez está en la India no es por casualidad si hubo dos vuelos con oro el 27 de diciembre y el 6 de enero y luego vino Delsi Rodríguez el 20 de enero no es casualidad todo esto todo esto está pasando en una España donde todo se ve cada vez más negro para el gobierno en una España donde ojo que el tema de la venta de gasolina puede ser la clave de toda esta trama y les vamos a explicar toda la trama de hidrocarburos del señor Aldama podría estar relacionada con la venta de petróleo de forma ilegal desde Venezuela a España ahí lo tenemos y señores nos vamos a ir a ahora mismo nos vamos a ir directamente a hablar de las últimas noticias y la última noticia que estamos viendo en estos instantes es que la situación se le complica cada vez más a Aldama a Sánchez después de salir las conversaciones entre Aldama entre Aldama ojo y el señor Hidalgo todo esto en un envuelto en un aura de corrupción total de un gobierno de España que está en las últimas de un Pedro Sánchez que se habla ya de rumores de dimisión y de un partido socialista que muchos están abandonando el barco y recuerda amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues amigos vamos a continuar vamos a continuar en este programa donde pues tenemos que hablar de muchísimas cosas atención atención a esta noticia que habla de peinado imputa a Begoña Gómez por apropiación indebida del software de la coprutense y la cita para el 18 de noviembre el titular del juzgado instrucción número 41 de Madrid Juan Carlos Peinados admitido a trámite la querella presentada por la asociación Acte Oír contra la esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por directamente por el gobierno de Sánchez estamos habiendo dicho que dicha querella habría recaído inicialmente en el juzgado en instrucción 48 y la audiencia provincial avaló la inhibición de la misma al juzgado de peinado lógicamente esta querella es brutal esto es demorador tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada buenas noches don Luis ¿cómo está usted? muy buenas noches Jesús Ángel pues la verdad es que buena noticia que finalmente la audiencia decidió que recayeran el juez peinado y el juez peinado imputa de nuevo a Begoña por estos delitos tendrá que comparecer otra vez ante su señoría el próximo 18 de noviembre a la una y media de mediodía ya veremos a ver si monta todo el circo que montó en otras ocasiones con policía nacional agentes de seguridad de Moncloa bloqueo de ciudadanos en Plaza de Castilla etcétera etcétera pero yo creo que los indicios son bastante claros porque todos sabemos lo que pasó con el software si quieres lo recordamos cuando estaba llevando la cátedra en la Universidad Complutense creó una página web para asesorar supuestamente a compañías en el tema del fundraising y a ver si cumplían adecuadamente con la responsabilidad social corporativa etcétera para ello lo que hace es diseñar un software lo hace supuestamente bajo el paraguas de la Universidad Complutense y de esa cátedra fake que estaba dirigiendo y con eso consigue que compañías tan importantes como Google trabajen en ese software de manera gratuita para quien trabajan pues para Alegoña Gómez supuestamente catedrática de la Universidad Complutense por lo tanto ese software iría destinado a la Universidad Complutense que es lo que hace ella registrar una compañía y por lo tanto el software también previamente a esa concesión y quedárselo apropiárselo indebidamente eso es lo que presuntamente ha ocurrido y esa es la denuncia que plantea Actioid y que su señoría acepta porque dice que sí que hay indicios de que eso es así pero es que además también se le acusa de intrusismo profesional porque en el pliego de condiciones para realizar y desarrollar ese software hay unas especies unas especificaciones técnicas para las que se supone que debería haber una cualificación técnica que de momento se presume que Begoña Gómez no tiene por lo tanto el juez también acepta que hay un intrusismo profesional lo que no acepta curiosamente es administración desleal y malvesación de caudales públicos y no lo acepta porque entiende que Begoña Gómez no actúa como funcionaria ni como empleada pública y por lo tanto no ha podido manejar mal el dinero público porque no era su responsabilidad en todo caso creo que es extrañadamente relevante esta nueva imputación y de nuevo se pone un cerco más en la corrupción de la familia de la familia Sánchez la respuesta del presidente me ha dejado impresionado dice bueno esto son cosas de la extrema derecha y no hay nada de nada oiga lo que hay son unas evidencias encima de la mesa hay un montón de documentación encima de la mesa hay unos indicios de criminalidad que el juez ha percibido y a partir de ahí se inicia la instrucción o sea que eso de desautorizar porque la querella viene de X y Z me parece inaceptable lo que hay es una serie de documentos y el juez ha percibido que hay indicios de criminalidad y honestamente creo que los hay a partir de ahí pues ya veremos a ver lo que dice la instrucción pero tratar de rechazar aquí no hay nada de nada hombre aquí lo que hay es una sospecha y lo mínimo que puede hacer es respetar al poder judicial porque si el poder judicial ha dicho que hay indicios de criminalidad es que los hay señor Lozada usted cree que no hay nada como dice como dice Sánchez que no hay nada que esto es cosa de la extrema derecha no no yo creo que claro que lo hay esa es mi sensación porque hombre es lo que el hecho de que Begoña Gómez registre la marca antes antes de la propia Complutense que además se quede con el software que obviamente iba destinado a la universidad Complutense y que después cuando se produce la querella por presunta apropiación indebida resulta que la página web desaparece para tratar de borrar las pruebas es que no hay por dónde cogerlo a mí me da la sensación de que les han pillado con el carrito del helado no saben cómo responder a toda la lluvia de acusaciones que están recibiendo y lo único que se le ocurre la única defensa que están utilizando es no esto es de la extrema derecha bueno pues sea de quien sea que es absolutamente irrelevante lo relevante es usted hizo apropiación indebida o no usted utilizó una cátedra que por cierto es bastante irregular para hacerse con un software al que no habría tenido acceso de ninguna de las maneras si no hubiera sido catedrática y no hubiera sido catedrática de ninguna de las maneras si no hubiera sido la mujer del presidente esta es la pregunta fundamental y después todo ese software que usted supuestamente consiguió gratuitamente de compañías tan importantes como Google Telefónica etcétera lo hubiera conseguido de no estar en esa posición privilegiada y la universidad y la segunda derivada y la universidad complutense ¿por qué no reclamó nunca ese software que supuestamente le pertenecía? me parece que esa es otra responsabilidad que también habría que dirimir pues Doluido Sada muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo gracias un fuerte abrazo saludos a todos y amigos está cayendo el diluvio universal aquellos que que vean ahora mismo parece que es el diluvio universal y que es castigo divino pero mientras tanto vamos a presentar a nuestro invitado señor Javier Pérez Roldán la que está cayendo la que está cayendo pero nunca mejor dicho en todos los sentidos en todos los sentidos parece parece que se está cayendo en cielo encima de los estudios de Distrito Televisión exacto pero bueno estamos aquí a salvo de las intemperancias políticas y climatológicas de momento estamos a salvo amigos porque esto es increíble les hemos enseñado las imágenes de Uriel en la Comunidad Valenciana donde se ha desbordado un río pero como siga lloviendo a este ritmo lógicamente esto puede terminar también muy mal aquí en la Comunidad de Madrid esperemos que vaya calmando de momento no de momento no señor Pérez Roldán el juez ha admitido a trámite sus querellas exacto hoy es un día histórico para su acusación y por la acusación popular exacto ha sido un éxito y es que además esa querella va acompañada de 11 documentos de registros oficiales que eso de presunto o no 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 es que está inscrito tanto la marca como la mercantil que hizo Begoña Gómez 100% propietaria ella de todas las participaciones la mercantil con el mismo nombre y luego el registro también en patentes y marcas del nombre de la web desde donde difundía la plataforma es decir que son registros públicos que esto no es presuntamente es que está ahí y es curiosísimo declaraciones que van haciendo el presidente o quien sea diciendo esto no tiene fundamento oiga mire usted si usted todavía no conoce la querella y los documentos adjuntos que sabrá usted del fundamento que tiene o que deja de tener es una cosa sorprendente pero en fin el juez no le queda más remedio que admitirlo porque la querella es que es muy clara y es contundente aquí no hay no hay materia opinable por así decirlo pues vamos a vamos a seguir porque dentro de de esta querella lógicamente ha habido las primeras repercusiones concretamente Fijo ha dicho que Sánchez depende de lo que digan Aldama Coldo y Ábalos uno en prisión otro a punto de ser imputado es que es verdad ahí tenemos la noticia es que Sánchez depende de gente que ya va para adelante uno que está en prisión otro a punto de ser imputado de su mujer y de Delsi Rodríguez que es una de las mayores delincuentes internacionales del mundo claro vamos a ver es que aquí se está pidiendo muchos focos se está pidiendo la dimisión de Sánchez lo que hay que pedir es la rendición de Sánchez no la dimisión que se rinda ya ¿por qué? porque es que todos sus compinches o todos los compinches de esa trama donde él era el número uno bueno pues están siendo imputados algunos encarcelados y seguramente más de uno hable ¿por qué? porque no van a pagar ellos el pato en solitario de algo que ha estado organizado porque una organización criminal se llama organización porque hay porque está organizado porque hay jefes y hay subalternos y aquí parece evidente que o Sánchez era tonto y no se enteraba que su hermano su mujer su fiscal su ministro el miembro del gabinete de su ministro y todos los que los rodeaban ¿eran corruptos? ¿o era tonto y no se enteraba de eso? ¿o era partícipe? en cualquier caso pues debería de emitir o por tonto o por partícipe o sea es sencillo de entender y es que además que son varios jueces varios tribunales en diferentes resoluciones antiguamente vendía aquello cuando empezó todo con el tema de peinado bueno es un juez que va por libre en fin que nos metemos con él le insultaron tal pero claro cuando uno va viendo que respaldan las resoluciones de ese juez del juez peinado del número 41 lo respaldan dos secciones diferentes de la audiencia provincial bien cuando otra de las actuaciones se está siguiendo en el juzgado número 2 central de instrucción otro en el 5 otro en Badajoz es que en fin son muchos ya juzgados y tribunales que están viendo que hay una trama delictiva detrás ¿y por qué cree usted que sigue esto de Sánchez que es una cosa de la ultraderecha que si es fango que si es mentira? pues porque no tiene argumentos porque no tiene argumentos porque criticar una acción judicial en función de la personalidad del querellante y no del contenido de la querella bien pues salvo a ignorantes absolutos de lo que es la realidad social política económica etcétera bien el resto no se lo puede creer oiga a mí que más me da quien denuncie imaginemos imaginemos que ahora con esta actriz que denuncia Rejón empezamos a decir bueno esa actriz es que es de ultraderecha es que es machista bueno ¿cómo nos pondrían? pues ellos están haciendo lo mismo justifique usted y hable usted de los hechos cuando los periodistas le preguntan lo que tienen que decir es su mujer registró una mercantil con el mismo nombre que la cátedra su mujer registró la plataforma en la hoja web desde donde se vende la plataforma de la cátedra a su nombre su mujer registró como marca la propia marca del máster que daba o sea de la cátedra transformación social competitiva que también lo registró a su nombre particular con su domicilio en Pozuelo bien la marca que está haciendo uso la Complutense es que es como si yo me voy y mañana un registro y lo puedo voy a estar registrado y registro la marca de la Coca-Cola claro me dirán pero usted es un golfo pues es lo que ha hecho esta señora bueno es como si usted coge y registra el palacio de la Almuncloa su nombre exacto exacto que es alucinante claro o el nombre Begoña Gómez imputada pues lo registro a mi nombre pues me dirán oiga que está haciendo usted pues es que esta señora ha hecho eso el nombre de la cátedra que organiza la Complutense es verdad esto hay que reconocerlo a sus instancias y por ser la esposa del presidente lo registra como marca y esa cátedra que tenía por objeto entre otros desarrollar una plataforma informática un software como lo queramos llamar bien también registra el nombre del software a su nombre y la web desde donde se va a publicitar esa plataforma y luego hace una mercantil una sociedad mercantil para que no entiendan los espectadores esta señora siempre va presumiendo de que era para ayudar sin cobrar a las empresas mire si alguien quiere ayudar sin cobrar a las empresas monta una fundación una asociación pero una mercantil se llama mercantil porque tiene ánimo de lucro para intervenir en el mercado es decir cambiar cosas por dinero bien tan sencillo como eso por eso es una mercantil y lo ha registrado como tal pues ojo que en esta trama no solo está Sánchez está Albama Coldo Ábalos Begoña también está amigos está Torres atención los audios que han salido entre Aldama y Coldo que se han publicado esta mañana en Antena 3 escúchenlos presidente perdón Ángel mira perdón que te moleste unos laboratorios que se llaman Megalab estuvimos hablando con ellos Transporte también el jefe de gabinete tiene conocimiento el ministro me gustaría comentártelo o que le recibieras para que te lo expliquen porque creo que es cojonudo y bueno opinamos todos lo mismo a mí no me llamó el señor García jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del ministerio de transporte recuerdo que yo no hablé ni con uno ni con otro para que llegara esa propuesta a mi comunidad pues ahí lo tenemos o sea no le llamó el señor García cuando tenemos los audios ya que se ve a las claras ¿no? es que tienen una doble vida las pruebas acreditan de manera contundente un hecho y ellos con todo el desparpajo lo niegan claro después dirán que cuando estas grabaciones las aporta la UCO se aporta a los juzgados dirán que es fango que es ultraderecha pero es que están ahí aportadas y aquí lo importante es que claro se habla mucho de Coldo con respecto a la compra de mascarillas pero es que claro es que no solamente hay mascarillas es que luego están los test es que están las vacunas es que hicieron negocio de todos y todos estuvieron implicados y el ministro Torres es que va a ser imputado ¿por qué? porque hay bastantes pruebas sobre estos temas eso entiendo yo no puedo adivinar no soy como Sánchez que adivina el futuro y sabe el futuro de una querella bien antes de que de que se determine el futuro pero es que hay pruebas bastante tumbativas también de de Armengol o sea todo lo que rodea al gobierno o los cargos importantes donde están socialistas todos 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 están implicados en estas tramas pues amigos aquí seguimos al pie de cañón no se pueden imaginar parecía que se nos iba a caer el techo encima aunque está lloviendo en Madrid por lo menos en la zona de Guadilla es increíble y aparece que empieza a escampar pero si dura esto 15 minutos más tenemos que salir aquí en barca pues sí no se lo pueden no se pueden imaginar lo que hemos vivido durante unos instantes en la emisión ha sido brutal la lluvia que ha caído y una lluvia peligrosa muy peligrosa es una lluvia mandada pues desde Moncloa para ver si nos saca pero no Sánchez no nos vas a sacar vamos a seguir aquí día y noche pico y pala no vamos a parar hasta que te saquemos de la Moncloa no y aunque amenaces a unos y a otros no vamos a parar porque ¿sabes cuándo triunfa el mal Sánchez? cuando los hombres buenos no hacen nada y aquí hay mucha gente buena que quiere hacer para que el mal no triunfe vamos a seguir atención al contrato este es el contrato de compraventa de oro de 68 millones que Venezuela negoció con Aldama a ver si lo ponen en pantalla la imagen del contrato ahí lo tenemos el contrato entre Delsi y Aldama 68 millones curiosamente este contrato habla de una primera tanda que iba a ir en avión el 27 de diciembre otra el 6 de diciembre el 27 de diciembre del 2019 el 6 de diciembre del 2020 y curiosamente Corusión de la Vida el 2020 enero de 2020 llega Delsi Rodríguez llega Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas estamos hablando señor Pérez Roldán de que todo lo que indica es que Delsi Rodríguez posiblemente haya venido con las maletas llenas de oro porque ese oro viene desde Rusia va a Zambia me parece lo camuflan con material sanitario llega a Caracas y poco después viene Delsi Rodríguez en un viaje pagado a costa de los impuestos de otros españoles para pasar aquí unos días en un cuadrilla mientras se descarga el cargamento o supuestamente se descarga el cargamento con el visto bueno ojo del secretario de Estado de Interior que sabía un día antes que venía ya Delsi Rodríguez por tanto Marlaska ha mentido Marlaska ha mentido Sánchez ha mentido Sánchez dio lo que hay dio lo que hay Ábalos ha mentido y todos han mentido cada día esto se empieza a cerrar el círculo claro esto era como pues el tema de Gloria Fuertes parecía la reina maga vino aquí precisamente pues en fecha de reyes magos bueno pues con con oro ¿para qué? pues o bien para solventar las deudas que había con Aer Europa porque le debía al gobierno venezolano 200 millones bien o bien para alimentar las redes y engrasar las redes de corrupción que se estaban desarrollando pero es evidente que es que todo va cuadrando ya en su día cuando fue aquel viaje ya se habló de maletas pesadas luego se negó se archivaron las actuaciones judiciales que se emprendieron porque se dijo que en ningún momento había tocado territorio español bien pero es que ahora ya está comprobado que existe la compra de oro que existe el traslado del oro que estaba planeado un proyecto vital de cinco días aquí de ir de compras por un lado y por otro había una casa ya alquilada para que ya pudiera pernoctar y pasar estos días y es que parece ser que en efecto pudiera haber pernoctado con lo cual sí que salió del territorio internacional en el aeropuerto y sí que empezó todo el territorio español y todo con la anuencia del gobierno que no podía ignorar que tenía prohibida la entrada no en España sino en territorio europeo y sobrevolar espacio europeo que es que a Madrid no se llega de un salto hay que pasar por espacio aéreo y no podía pasar por ese espacio aéreo es un auténtico escándalo le voy a preguntar ¿se tiene que reabrir el caso de Elsi Rodríguez? yo entiendo que o se tiene que ¿hay pruebas suficientes ya para reabrir el caso de Elsi Rodríguez? hay pruebas suficientes y o bien se reabre en el juzgado que en su día conoció de ese asunto o bien claro ahora como hay ya tantas actuaciones judiciales tantos tribunales conociendo o alguno de los que está conociendo debería abrir piezas separadas técnicamente pues habrá que estudiar si es más procedente que el que en su día conoció bien pues apertura porque hay nuevas pruebas porque recordemos que en España la inmensa mayoría de los archivos son archivos provisionales ¿qué quiere decir archivos provisionales? que son archivos en tanto en cuanto no aparezcan pruebas nuevas cuando el archivo es definitivo es cuando se ha acreditado que no existió lo que se imputaba pero aquí el archivo fue provisional o reabre el tribunal o en alguna de las causas que hay por ejemplo la del número 5 que se ha elevado al tribunal supremo habrá que investigarlo pues vamos a seguir vamos a seguir con esta noticia que dice todos los indicios que relacionan Sánchez con Aldama más allá de la fotografía en un mitin del Partido Socialista Obrero Español y todos los indicios ya se lo dijimos ayer primero de todo Aldama vivía puerta con puerta con el hermano de Pedro Sánchez primer indicio segundo indicio Aldama era socio de Begoña Gómez tercer indicio Aldama Aldama preparó el viaje de Delsi Rodríguez con el visto bueno de Pedro Sánchez Aldama era el comisionista de Airuropa Airuropa empresa que rescata a Pedro Sánchez después de aquí se dijo en exclusiva que lo está investigando la OCO de una posible reunión entre Sánchez Aldama Calviño y Ábalos y que más decimos pues Aldama aparte estuvo en un cumpleaños con Sánchez en el restaurante de un cumpleaños era de Ábalos y estuvo Aldama con Pedro Sánchez y más indicios pues mire Aldama se paseaba por los ministerios como Pedro por su casa pero es que es más las informaciones que dice el español es que Aldama también paseaba por Mocula como Pedro por su casa quieren ver más indicios que indican que Aldama y Sánchez tenían una relación muy importante las evidencias es que son contundentes pero es que además aunque no existieran esas evidencias en una trama en una organización criminal por ejemplo vamos a poner el ejemplo de la mafia alguien se cree que el gran capo es el que da la orden al último matón de barrio de que elimine a alguien o de que realiza algún robo es decir en primer lugar aunque Sánchez no conociera ni hubiera hablado personalmente con Aldama eso no indica que no sea en la cúspide de una trama pero es que en segundo lugar parece ser que coinciden demasiados sitios entre ellos su casa la Moncloa y no sé yo si alguien encuentro en mi casa por lo menos digo quién es usted o sea pues le tendrá que haber dicho o se lo cruza por ahí porque sabemos que bueno que Sánchez cuando va recorriendo su casa pues encuentra un día barra vez porque es amigo de su mujer pero Aldama tiene una gran amistad con su mujer así que se lo ha encontrado en cumpleaños en el ministerio que en efecto andaba constantemente por ahí es que que está sentado en un mítin que no es una foto cualquiera que es una foto en una zona reservada bien que solamente puede entrar gente de mucha confianza y es que además en aquel mítin en aquel acto socialista es que está sentado tres bancadas después tiene que haber una relación muy directa muy directa y la hay y es que todo esto lo peor del asunto es que va a ir saliendo ¿por qué? porque la UCO está haciendo investigaciones está recopilando pruebas está recopilando grabaciones entonces ¿qué sentido tiene negarlo? pues amigos nos comunican inundaciones en Valencia en el centro comercial Buenaire esto es un auténtico drama lo que está viviendo la comunidad valenciana noticias de última hora les iremos informando de lo que está pasando en una situación de máxima alerta de máxima alerta en España por esta dana ya hemos dicho aquí estaba parecía que se caía el techo la lluvia que ha caído ha sido impresionante y es que en la comunidad valenciana vemos imágenes impactantes y mientras tanto mientras tanto Sánchez y la imputada de vacaciones mientras se inunda medio país ellos de vacaciones a vivir a cuesta del riñón del riñón del contribuyente vamos a seguir amigos porque atención hasta qué punto Aldama Sánchez y Ábalos estaban conectados con Dersi Rodríguez hasta el siguiente punto dice la noticia Ábalos comunicó a Dersi Rodríguez a través de Aldama que el CNI vigilaba a Leopoldo López en España pero esto qué es es que esto parece una broma macabra directamente parece una broma macabra o sea sé que Dersi Rodríguez una de las cosas que consiguió aparte de traer las maletas y supuestamente traer el oro el oro de Caracas consiguió que Sánchez no recibiera a Guaidó pero es que encima fíjense ustedes las relaciones de la narcodictadura con Moncloa le ponen al CNI para vigilar a Leopoldo López uno de los desidentes de la dictadura de la dictadura venezolana señor vamos a ver en todas estas tramas de corrupción están por detrás de Venezuela y Venezuela qué interés tiene en soltar dinero por soltar dinero pero no el interés es para que el gobierno esté a su servicio el gobierno de España y en efecto bueno pues España ha perdido su soberanía completa y absolutamente porque el gobierno está al servicio del gobierno de Venezuela a cambio de qué pues de canogías de dinero de lingotes de oro de petróleo etcétera etcétera y eso es tristísimo y es que además todo eso no se puede hacer sin consentimiento y sin información del presidente del gobierno porque es que si no repito tendría que dimitir por tonto porque no se entera de quién lo rodeaba y lo grave de este asunto sinceramente es que el gobierno de Venezuela no es que sea un gobierno corrupto es que es un gobierno criminal es un gobierno que no respeta derechos naturales mínimos bien que coacciona a su población que la detiene que la tiene muerta de hambre y resulta que España está sirviendo para que Venezuela pueda tener información de los disidentes de lo que hacen lo que no hacen para poder contrarrestar cualquier operación que puedan intentar hacer los disidentes con vistas a recuperar la libertad en Venezuela bueno y Sánchez esto claro tampoco sabrá nada porque al final Sánchez lo que pretende es que pague alguien por debajo de él pero no se ha dado cuenta que esos que supuestamente quiere el que paguen pues no van a estar dispuestos Ábalos parece ser que no está dispuesto a guardar silencio claro y esto y al dama y al dama otro todo lo mismo porque ellos han sido instrumentos y es que aquí esto es como las marionetas el que está moviendo los hilos es Sánchez es Sánchez Sánchez ¿qué pasa? que Sánchez es un personaje que bueno listo es listo pero no es inteligente bien Sánchez tampoco tiene el cariño de su gente Sánchez es un es un despota que trata de manera despótica a los que le rodean y cómo se mantiene en el poder precisamente se mantiene en el poder pues permitiendo pequeñas corrupciones siempre y cuando por sobrezcan sus instrucciones es la teoría que tengo yo de por qué esto se mantiene pues vamos a seguir vamos a seguir amigos con esta noticia que habla de que Delsi le dijo lo siguiente al dama tras el encuentro de Barajas Baltasar me preguntó sobre Sánchez y le dije la verdad puede ser Baltasar Gazón en este caso exacto ahora y cuál es la verdad de Sánchez claro ese es el tema ese es el tema grave parece porque además Baltasar Gazón también todos sabemos que de qué pie cogea entonces y no por hoy en día no es muy corriente el nombre de Baltasar luego pudiera ser pero es que ahí lo más crítico es la verdad de Sánchez que sabrá Venezuela de Sánchez o que sabrá Venezuela del PSOE en general que yo creo que es lo que explica que el PSOE bueno pues no esté muy interesado en que en Venezuela quien gana unas elecciones es quien llega al gobierno está interesado en tapar todos sabemos la actuación de Zapatero entonces ojalá salga más y hable más de la verdad y la verdad amigos es que Europa nos ha llenado de dinero nos ha llenado de dinero y nadie sabe dónde está el dinero de los fondos europeos mire lo que dice la noticia Bruselas desconoce el destino de los fondos europeos en España no sé cuántos se ha entregado ni a quién ni por qué señora Montero buenas noches explíquenos a ver si usted sabe dónde están los fondos europeos buenas noches qué tal pues mira si lo supiera igual más de uno ya estaba entre rejas es increíble porque esto es absolutamente lamentable que el tribunal de cuentas por enésima vez el tribunal de cuentas europeo le tenía que llamar la atención al gobierno de Pedro Sánchez que ya lo hizo en el 2022 ojo diciendo que casi no hay transparencia en las declaraciones de fondos europeos que hace el gobierno de España fijaos que dicen que no se acreditan bien el destino de los fondos dónde están para qué se han empleado a quién han llegado qué se han hecho con ellos es decir si preguntamos por las mascarillas pues nos contestamos a nosotros mismos es absolutamente lamentable la imagen que tiene España en este momento ante la fiscalización lógica que tiene que hacer Europa esos propios fondos porque estamos hablando de qué cantidad le ha dado Europa a España y qué cantidad ha llegado verdaderamente a la gente porque sabemos que al marido de Carbiño sí que le ha llegado muchísimo dinero a pesar de que no podía licitar por estos fondos porque tenía deudas abiertas con Hacienda y con la Seguridad Social y también hemos visto que mucha gente pues ha recibido mucho dinero de estos fondos por ejemplo a Europa bueno y de hecho una de las patatas calientes que además yo he sido muy incisiva con este tema y siempre lo estoy revisando al menos en la parte que a mí me toca de Canarias son los fondos Next Generation que es donde también el Tribunal de Cuentas Europeo pone el acento porque claro nosotros hemos destapado adjudicaciones a dedo directamente fondos Next Generation que manejan millones y millones de euros efectivamente además destinados a rehabilitar empresas después de la pandemia o sea que también aquí hay un dedazo por parte de ciertos adjudicatarios a ciertos adjudicados quiero ponerte unos audios que son brutales precisamente que hablábamos de fondos europeos una parte de ellos han llegado a rescate de Europa unos audios entre Hidalgo y Aldama que son un auténtico escándalo quiero ponértelo y lo comentamos ¿te ha dicho algo? si se habla mañana a hacer alguna declaración o no he hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola lo que lo que a lo mejor lo hace él porque va a hacer una nota de la prensa desde el ministerio y luego la distribuyen a los medios entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él pero la están preparando ahora hace un medio que estaba hablando con él y la estaban preparando sí la sacan hoy me ha dicho que no me preocupe que la sacan hoy ¿vale? venga un abrazo vale es que no me han no tengo noticias de nada y no iban a hablar hoy de todos los temas para transmitir solo a pues María esto son conversaciones entre estos dos tipos que le iba le transmitiendo en directo cómo iba al rescate y ojo que hay una cosa muy importante ayer se dijo que podría la UCO estaría investigando que hubiera una reunión previa entre Nadia Calviño Sánchez Ábalos y el propio Aldama claro lógicamente además yo creo que estamos un poco humanizados ¿no? de estas reuniones secretas de este clan que había espaldas nuestras porque cada día destapamos una más pero fíjate que además la audiencia provincial recientemente ¿no? que respalda ha jodpeinado en la investigación sobre el caso Begoña y bueno se circunscribe más o se retiran momentáneamente del tema de Europa y fíjate que esto podría traer otra derivada más judicial ¿no? de abrir una pieza separada nuevamente sobre Europa o impulsar nuevamente esta investigación además hay un dato curioso ¿no? y también lo ha apuntado Javier Perroldán en otras ocasiones y es que claro el Consejo de Ministros es el que aprueba el rescate de Europa y Pedro Sánchez es el presidente de ese Consejo de Ministros y es inevitable que tuviera la información de lo que estaba pasando para ese rescate es decir que no sabía nada y que era ajeno ese tipo de reuniones cuando tenemos a un empresario súper preocupado porque tiene una empresa que va a entrar en un estado ¿no? de quiebra de fall ¿no? literalmente dice en las conversaciones Hidalgo se lo traslada al Dama y al Dama que es el correvidil de Hidalgo con Colo y compañía está todo el tiempo con los WhatsApp con los audios jugándosela también con este tipo de comunicaciones a mediados del 2020 que al final mira donde han llegado ¿no? a manos de la sociedad española es innegable sacar de la ecuación o de la X el rescate de Europa han hecho esfuerzos improbos lo sabemos han negado relaciones cuando han estado en sede judicial y sin embargo los audios pues lo dicen todo ¿no? Pues María Montero como siempre un placer tenerte aquí en el mundo al rojo te voy a mandar una exclusiva si me das un poquito de margen porque si es una exclusiva todo y todo el tiempo del mundo super exclusiva además pues adelante compañeros exclusiva De acuerdo lo vais a ver en unas horas más amplias en el cierre digital pero estoy analizando documentos también del caso Collo que obviamente forman parte de la investigación y accedemos públicamente y fijados que ya en el año 2022 la UNID que es la agencia ¿no? la oficina antifraude que lucha contra la fraude en España en enero de 2022 requirió al gobierno de Torres atención que esto no ha salido todavía a la luz para que explicara si en las adjudicaciones millonarias a solución a la empresa Soluciones que está imputada en el caso Collo que recibió aproximadamente unos 12 millones de euros por parte del ejecutivo de Torres si en esas adjudicaciones ya preguntaba a la UNID al gobierno de Torres si tenía algo que ver atención el grupo empresarial de Cueto que se ha demuestrado empresarialmente que luego estaba vinculado a soluciones y gestión de apoyo y también el propio Víctor de Alarma con dos empresas también que están citadas por la UNID ¿qué le contestó el gobierno de Torres a través del servicio canario de salud en ese momento? que no tenían nada que ver que no había relación que ese grupo empresarial tanto de Cueto como de Alarma no tenían nada que ver con la adjudicación millonaria a la empresa Soluciones y Gestión de Material Sanitario por parte del gobierno de Canarias que no había intermediarios que estaban desconectados de ese proceso yo lo estoy contando un poco parafraseado pero cuando veáis la información los documentos os vais a quedar alucinados eso por una parte por otra parte atención correos electrónicos clave donde podría haber información sensible que ya lo avanzamos en tu programa que no llegan al Senado vamos a ver qué pasa con esa información y por otra parte también la propia ex directora del servicio canal de salud de recursos económicos ya en otro correo electrónico al cual hemos accedido ya hablaba de un comité de un comité ojo del gobierno que habían negado que hubiera comités que además se dedicaba a captar proveedores atención eso está por escrito y uno de ellos era la empresa Danco que está imputada en este momento la fiscal europea que fue adjudicataria de 13 millones de euros lo vamos a contar con más detalle pero fijados como ya el gobierno de Torres negó a la oficina antifraude que tuvieran conexión las empresas de Aldama de cuento y soluciones y gestión en las adjudicaciones millonarias al gobierno de Canarias se lo dejo tenemos una nueva exclusiva de nuestra querida María Montero felicidades María muchas gracias abrazo feliz noche un abrazo y amigos nos vamos a ir a publicidad muy rápido pero antes un mensaje para todos ustedes quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro más cercano nos vamos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a tener habitoquiles también vamos a tener atención la noticia estrella Coldo facilitó al dama los móviles de Calviño Maroto y Rivera eso se va extendiendo la corrupción todavía más y el juez destaca atención el papel el papel importante de Europa en la trama de las mascarillas todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol health y la vida saludable han licía Gracias.